A ver, ¿y ahora yo te pregunto a ti? Sí. A ver, ¿qué te preguntaré? ¿Llevas sombrero? No. Entonces, ¿qué...? Tienes que bajar los que tengan sombrero. Ya... Pues no tienes. Ah, espera, sí. Es como, tú me preguntas y yo te pregunto. Vale, imagínate, que tú tengas la tarjeta que tengas, no me la digas. ¿Qué tarjeta? Esta. Ah, esta es la tarjeta. No me lo digas, ¿vale? Ay, 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 ay. ¿Quién empieza? A ver, yo te he dicho que no. Ah, bueno, tú me has preguntado, ¿no? ¿Es una chica? Sí. Entonces bajo los chicos. Los chicos. Y así los voy a descartar. Yo no los bajo, ¿verdad? Yo no. No, tú no. ¿Y a ti no te han dado ningún premio todavía? No, a mi madre sí. Y ahora te voy a decir que lleva algo para los ojos que no ven. Lleva gafas. ¿Quién lleva gafas? Eso es. Tienes que bajar los que no llevan gafas. Ay, pues... Ay, pues... A ver, ay, qué gracioso. Yo no lo había visto nunca eso. Eh... ¿Es pelirroja? Sí. Vale. Sí. ¿Y te han nominado antes? No, nunca. Nunca. ¿Y te han preseleccionado? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Nunca. Pero bueno, ser nominado es importante, ¿eh? Sí. Yo es que quiero hacer un documental para enviarles goli y que me den la gola. Sí, de mi madre haciendo ganchillo. Pero no sé si me van a dar un gola. Tú guárdalo, porque todo hay que practicarlo. Esto del cine es también... es un oficio. A mí no me daría por ahí, porque no sé, pero me gusta interpretar. Y me divierte. ¿Si llevan sombrero? No. Tienes que bajar los que lleven sombrero. Ah, los que llevan sombrero. Ya no hay más. Ah, sí. Bueno, sombrero o gorra, ¿no? Sí. Sí. Uno con cara de mono, pero sus ojos no ven lo que vemos nosotros. Ojos que no ven. Vale. Pero no a la cierta, ¿eh? Claro, claro. Entonces, ¿cómo me podrías llevar sin que mi madre se enterara? ¿Dónde? A los gollas. A los gollas. Sí. Pero sí que mi madre se enterara. Bueno, se va a enterar. Qué alegría nos va a dar. De emborrachos. Y ella, mira, pues... Ay, qué ilusión. Teo Planel presenta un corte documental para que me den un gollas. Mamá, que ocho. Año 2012. Mientras el mundo se hunde en una crisis mundial, mi madre, tras tres años de labores, termina su montita de crochet. That means I offer my love to you. ¡Gracias!